La realidad es que es complicado el tener una respuesta clara de qué fue lo que pasó. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los voceros de Facebook desde San José, California, y lo que me dijo fue, literal, que fue una falla técnica, una falla técnica la cual mantuvo estos servicios fuera de circulación, por llamarle así. Se disculparon mucho, es una postura oficial de uno de los portavoces globales de Facebook. Estuvimos 45 minutos principalmente sin WhatsApp, sin Instagram y sin poder acceder a Facebook. Y aunque parece poco, lo interesante es que ahora 45 minutos parece toda una eternidad para millones de personas, más de 2.000 millones de usuarios que utilizamos WhatsApp y que no podemos comunicarnos de otra manera. Esto me hace pensar un poco, Pepe, cómo los SMS, los mensajes de texto, que en Estados Unidos son muy populares, en Estados Unidos WhatsApp casi no es tan popular como en México, pues se tuvieron que utilizar, yo fue la manera en la que me comuniqué. Pero en resumen, no hay una razón específica, una falla técnica. Normalmente esas fallas técnicas son alguna actualización de servidores, alguna configuración que se hizo y que falló, pero Facebook lo tuvo en cuenta de inmediato, lo resolvió. 45 minutos después volvimos a tener servicio y hasta ahorita funciona en manera correcta, Pepe, pero vaya, qué dependientes nos hemos hecho de este tipo de servidores. Sí, esto fue a las 11 de la mañana con 25 minutos. Fernando, duró, dices, alrededor de 40, 45 minutos, que es una verdadera eternidad, lo suscribo. Y las fallas ocurrieron en Estados Unidos, Argentina, México, Colombia, Ecuador, entre otros países de América Latina. Una pregunta, ¿tú crees que cuando ocurren estas fallas en estos servicios tan recurridos, en estas zonas que hemos mencionado, la gente decide emigrar a Telegram, por ejemplo? No necesariamente, porque el gran problema de emigrar a otra plataforma, Pepe, tiene que ver con que tus contactos, tus amigos, las personas con las que tienes comunicación, también estén en esa plataforma. Lo cierto es que WhatsApp tiene su éxito porque la mayoría de las personas estamos ahí, y si emigramos a otro tipo de plataformas, como sucedió cuando se dieron este tipo de acciones, de actualizaciones de las normas, que no era nada. Pues mira, efectivamente, José, creo que hay varios puntos que subrayar. Por un lado, bueno, estos anuncios que hiciera Seguridad Nacional en Estados Unidos, el propio Alejandro Mallorca también, haciendo eco a que tienen, están enfrentando un aumento importante que no habían visto en los últimos 20 años, que creo que, a mi gusto, esto en los últimos 20 años es un poco exagerado, aunque sí hay un repunte, definitivamente, porque sobre todo recordemos que el último año, derivado del coronavirus, pues hubo del coronavirus, y además de la anterior amenaza de Trump, en donde también la Guardia Nacional Mexicana se metió, en fin, para disminuir los flujos, entonces había estado más bajo el flujo migratorio, y a inicios de este año hay varios componentes que hacen que el flujo aumente. Por un lado, la llegada de Biden, sí hay una esperanza de muchos migrantes, que las cosas han cambiado y que van a poder ingresar de una manera más fácil. El día de ayer estuve en Ciudad Juárez recibiendo justamente a muchos de los migrantes que están regresando día con día por la frontera juarense, derivado del título 42, que con el pretexto de la salud pública, pues los devuelven a México, pero son centroamericanos y sin ningún papel ni nada, simplemente los dejan en la frontera hacia este lado, ¿no? Entonces, muchos de estos migrantes lo que me decían es que habían intentado ir a Estados Unidos o habían cruzado el río y habían llegado para allá, derivado de la crisis económica, derivado de los dos huracanes, Eta y Lota, que devastaron la región también durante 2020, y por supuesto, una razón que cada vez es más importante y que hay que subrayar es el riesgo a perder la vida, muchos con amenazas de muerte, con esa violencia homicida que hay en estos países de Centroamérica. En su mayoría, la gente que está tratando de llegar a Estados Unidos ahorita es hondureña, es de El Salvador, es de Nicaragua, es de Guatemala, y efectivamente, José, todos ellos con niños chiquitos, con bebés, porque también parte de lo que han tratado de comunicar los traficantes de migrantes es que si van con un niño van a entrar más fácil a territorio estadounidense porque uno de los cambios que se hizo Biden a su llegada fue el que... Es lo que comenta en su editorial el periódico El País, con base en la información relevante, urgente, que ha venido ocurriendo en los últimos 10, 15 días en nuestro país. Me gustaría pedirle su opinión, Alfonso Zárate, periodista, presidente del grupo consultor interdisciplinario GCI, es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Alfonso es también columnista del periódico El Universal, él publica todos los jueves. ¿Cómo ve todo esto y cómo ve la decisión del juez Juan Pablo Gómez Fierro? Primero, para otorgar a dos empresas una suspensión provisional y ahora ratificar por la mañana que esta misma suspensión provisional se convierte en indefinida. Hasta en tanto se llega al fondo del asunto. Esto seguramente, Alfonso Zárate, estará sacando ronchas. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Bueno, yo creo, en primer lugar, que el editorial del país es un editorial muy agudo, muy severo, inusualmente severo, que yo compartiría en gran medida, salvo que no creo que todo esto tenga que ver exclusivamente con el tema electoral. Yo creo que si se analiza el ejercicio de este gobierno desde sus primeros días, o diría incluso desde antes de la toma de posesión del presidente López Obrador, lo que vemos es que está encaminándose hacia lo que él llama la cuarta transformación, que sería un cambio de régimen que se va perfilando y cada vez con mayor precisión. Y diría entonces que lo que está en curso es un proceso que tiene por objeto concentrar más y más poder en el presidente de la República, porque al presidente le resultan incómodos los otros poderes constitucionales, le resultan incómodos los organismos autónomos, los medios independientes, las instancias de la sociedad civil que analizan el desempeño de gobierno. Y bueno, en el caso del Congreso de la Unión, ya lo sabemos, el presidente no tiene contrapesos. Y no los tiene porque su mayoría en ambas cámaras le garantiza que a sus iniciativas no les quiten ni una coma. Pero, aunque ha ablandado a la mayoría de los ministros de la Corte, como lo vimos con la aprobación de una consulta inconstitucional e innecesaria, Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte. Muy buenas noches. Pues mira, Pepe, yo quisiera comprender esta reflexión o este amago que el presidente de la República ha hecho en relación con la constitucionalidad de la ley eléctrica que él ha promovido, propiciado y ordenado al Congreso que le apruebe. Y que ha generado también todo este enorme pleito en contra de los jueces que constitucionalmente han encontrado fallas y han emitido declaraciones y amparos en contra de la ley. Yo no voy a discutir hoy si esa ley es o no es constitucional porque para eso está en última instancia la Suprema Corte. Pero lo que sí me gustaría dejar claro, Pepe, es que este país no tiene una constitución. Tiene una ley mayor que cambia siempre al capricho del presidente en turno. Por tanto, no nos debe sorprender es que el presidente diga que la puede cambiar como quien se cambia un par de zapatos. Porque todos los presidentes de México han hecho lo mismo y por eso nuestra constitución que tanto veneramos en abstracto y tanto repudiamos en concreto ha sufrido 742 modificaciones a lo largo de su centenaria vida. Y todas esas modificaciones han sido por caprichos, berrinches o necesidades ideológicas y políticas de los presidentes en turno. Entonces, si tú quieres, Pepe, es un recurso del cual han abusado los presidentes y este presidente lleva 34 modificaciones a la constitución en dos años y unos cuantos meses de ejercicio. Por su deseo, se ha cambiado la constitución para militarizar la seguridad pública, crear la Guardia Nacional.